buenas tardes querida familia les saludo desde arizona donde tienen su casa ha sido un buen rato desde que no nos no me ha hecho un live acá para estar con ustedes y últimamente que hemos estado poniendo estos vídeos he visto los comentarios he visto todo el cariño que tienen me gusta leer como hay cosas que les sirven como hay cosas que les inspiran como hay cosas que que a veces les han ayudado para las cosas que quieren que quieren hacer de música gracias richie legend pepe lópez van acá está miguel estremadoiro joaquín mundo natural jon o el castro y compa juan david fuentes ese es un es un vídeo muy corto que quiero hacer acabamos de ver una película hace rato mi esposa y yo hemos querido hacer unos vídeos que por que probablemente se van a llamar lo que hablamos en casa tengo cuatro hijos uno 22 uno de 21 18 y uno de dos años ya sé cosas que hablamos en la casa y honestamente casi no hablamos de música cuando estamos trabajando pues sí pero hay muchas cosas que hablamos como familia los hijos que tengo ya están entrando a la adultez jóvenes adultos y como padre hay cosas que a mí me importan y hay cosas que me que me que me mueven como papá es cierto leyendo acaba de decir que mis hijos strings and heart tiene un álbum nuevo lo acaban de lanzar se los recomiendo con todo el corazón en cuanto acabe este live vayan y escuchen los strings and heart cuerdas y corazón pero en inglés strings and heart y unas cosas que les decía que nos mueven nos mueven cosas que tienen que ver con misiones la acción de la iglesia algunos creen que cuando la iglesia está en acción quiere decir que estamos yendo los domingos a una reunión y cantar pero siempre que leemos la biblia lo que dios espera de su iglesia es mucho más que juntarse los domingos para cantar es bueno hacerlos bíblico es poderoso cuando oramos juntos pero pero hay otros temas que que nosotros queremos abordar y aunque este es un poquito improvisado este live les agradezco a los que están conectando creo que méxico ya va a jugar o ya está jugando no sé este yo casi no veo fútbol así que ver el resultado después saber qué pasó y lo que quiero hablarles ahorita de esto que vamos a hablar lo que hablamos en casa a veces va a estar mi esposa conmigo a veces vamos a poder contestar preguntas pero ahorita específicamente quiero hablarles de la película sound of freedom fuimos a verla ayer a verla ayer si vives en eeuu ya la puedes ir a ver de hecho ve a verla lo más pronto que puedas sound of freedom el sonido de libertad hemos sabido yo no tengo que ver con ellos no sé detalles pero hemos sabido que en latinoamérica va a salir esa película en agosto el sonido de la libertad y lo que trata esa película es la trata de personas pero es es específicamente la historia de un rescate que hubo y como sucedió pero trae luz a tantas cosas muy importantes mi esposa linda hizo un live hace poquito en en instagram y es muy interesante lo que está pasando esa película se filmó hace cinco años muchas veces las películas que se lanzan las vemos dos o tres años después por el tipo de presupuesto por el tipo de marketing que deben hacer por los lanzamientos que deben hacer pero sound of freedom no es una película ni con mucho presupuesto ni con mucho mercadeo porque fue hecha independientemente y curiosamente ellos pudieron lograr un contrato de distribución si es que entiendo bien con fox pero cuando todo estaba en proceso de filmación fox fue comprado por disney y cuando disney se dio cuenta que eso estaba en los tratos de fox disney obviamente dijeron esta película no la vamos a sacar en lo que ellos platican es que esa película se llevó aún a otros distribuidores como amazon como netflix y todos dijeron que no muy interesante porque cuando se trata de la trata de personas y cuando se trata de proteger a niños y lo que está pasando yo creo que no importa de qué lado votas no importa gustos personales yo creo que todos estaríamos de acuerdo que hay que proteger a los niños no importa de la manera que sea es hacerlo porque ellos los niños no tienen voz y los que tenemos voz necesitamos hacer algo al respecto entonces esta película se los recomiendo que vayan a verla si no la han visto vayan a verla inmediatamente es increíble que en eeuu los noticieros no lo están hablando unos y hay otros como el new york post como cnn y otros que hasta están diciendo que es una historia exagerada de teorías de conspiración de no sé qué yo estoy impresionado porque estoy pensando ok la industria del entretenimiento no le gusta los noticieros no les gustan las compañías grandes de tec no les está gustando es muy poderoso lo que está pasando ¿por qué? porque se está trayendo luz a una desgracia que está pasando en nuestras propias ciudades hace no mucho hace mucho rojo hicimos un concierto aquí en nuestra ciudad donde donde hay un ministerio pequeño en mi ciudad que estaba comenzando y ya comenzaron de mañana a pequeña ayudando a sobrevivientes de de trata de que que tuvieron que fueron explotados explotadas mujeres hicimos un concierto acá en la ciudad todas las ganancias eran para eso fue unos pocos de miles de dólares que se pudieron juntar pero todo esfuerzo que se hace muchas veces para eso tiene mucho muchas cosas en contra y me me impresiona mucho a mí que esta película ha tenido tantas cosas en contra les digo otra vez yo no tengo que parte que ver con las producciones con la producción ni con la distribución no conozco a nadie pero como papá que soy y que muchos años trabajamos con adolescentes mi esposa sirvió muchos años como voluntaria en en una tipo casa hogar acá en la ciudad hemos fosteriado fostering para los que no saben es cuando abres tu casa temporalmente para un niño que necesita eso porque hay hay riesgos en los que él está y se ocupa un hogar temporal hemos fosteriado o seguimos haciéndolo o estamos por seguir haciéndolo adoptamos a un niño precioso entonces hay muchas cosas y otras cercanas que no puedo platicar mucho pero que que es impresionante ver como hay tantas entidades en contra de este mensaje en contra de que protejamos a los niños el aborto es una desgracia pero después del aborto todo lo que está pasando en esta industria ridícula de trata de niños necesitamos necesitamos hablar de eso en la casa lo hemos hablado en la casa no hay tiempo de hablar de eso en este momento pero una de las cosas que hablamos en 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 casa es como la iglesia necesitamos ser las manos necesitamos ser los pies necesitamos ser la boca del señor porque el señor va a hacer su obra en la tierra a través de nosotros a través de la iglesia entonces este video corto es simplemente para animarlos a ver Sound of Freedom es una película que está ahora acá lanzándose en Estados Unidos no hay es muy interesante porque no hay mucho presupuesto como les dije porque Disney no quiso sacar esa película y cuando sale salió el mismo cuando salió Sound of Freedom salió los mismos días que Indiana Jones y eso y los números que está arrojando porque la respuesta que está viendo de la gente la gente llegando para ver esa película y no sólo por promover una expresión de una historia es más allá que esa historia es lo que está pasando en nuestras ciudades yo quiero animarte a orar por tu ciudad como nunca lo has hecho y que ahora que veas la película se comience a hablar al respecto es muy importante hablarlo es muy importante preguntar amigos y ha sabido de esto y ha sabido aquello oye sabías que en nuestra ciudad está pasando esto nos ha tocado estar en muchas ciudades donde eso es eso es el pan de cada día de hecho en un lugar que nosotros estábamos le dije a la persona vamos con la policía y vamos a a decirles esto y enseguida de donde estaba pasando esto está una jefatura de policía o sea la misma policía estaba enredada en este asunto necesitamos hablarlo necesitamos decirlo necesitamos darnos cuenta la iglesia es poderoso cuando cantamos es poderoso cuando adoramos a Dios es poderoso cuando nos reunimos pero no estamos llamados para cantar no estamos llamados para juntarnos los domingos estamos llamados para conocer al Señor y hacer su obra en la tierra así que mis queridos músicos mis queridos productores mis queridos ingenieros mis queridos cuates que que sirven en su iglesia y que están apoyando lo que Dios está haciendo en su iglesia les animo a que sean parte también de lo que está pasando en nuestra cultura alguien dijo que el 31 de agosto 31 de agosto llega a Latinoamérica yo sé que es agosto que llega a Latinoamérica ya me extendí no quería extenderme tanto pero les recomiendo con todo el corazón Sound of Freedom ahorita ya está en Estados Unidos sé que ha logrado muchos muchos éxitos en estas dos semanas y si tú puedes ir a ver esa película vas a estar vas a estar apoyando este tipo de cosas que tienen que saberse gracias por porque se conectan gracias porque han estado viendo los videos para los que no saben todo lo que yo quiero con esos videos es que a ti te sirva que te ayude a crecer que tú voy a entender que servir a Dios es mucho más que agarrar una guitarra y cantar canciones yo creo que Dios quiere usar a mis queridos músicos y cantantes y los que sirven en cualquier área de la música Dios te va a usar mucho más que la música la música yo creo que es un vehículo para así que agárrense porque Dios les va a hablar Dios va va a usar mucho una cosa más más o menos el 77% de las personas que ven mi canal no están suscrito no están suscritos quiere decir que son muchísimos entonces si no te has suscrito al canal de Emanuel Espinosa Oficial quiero animarte a que te suscribas es más a este video ponle like si lo estás viendo y si no te has suscrito suscríbete porque eso me va a ayudar a poder llegar a más personas vamos a estar hablando de música quiero enseñarles cosas apenas me di cuenta que tengo esto aquí después les voy a hablar una de mis cosas que tengo aquí que uso para grabación y otros asuntos pero yo creo que la vida y el ministerio aunque uno de los vehículos sea la música es mucho más que esa expresión artística es ese corazón de obedecer al Señor y darle a donde Él te está hablando yo creo que mis queridos músicos que tienen un corazón tan sensible sensible al Señor y un corazón sensible a la gente eso es vital pero yo creo que más que ese talento que Dios ha puesto más que ser para música y expresar eso va a ser para hacer cosas para el Señor en nuestras ciudades así que les animo que lo hagan con todo el corazón me voy a despedir si alguien tiene alguna pregunta pueden tirarla y voy a tratar de leerla pero si no me voy a despedir entonces gracias por suscribirse eso va a ayudar mucho al canal creo que vamos a pegar a 200 mil en mi opinión 200 mil son muy poquitos porque los que ven los videos son muchísisísimos así que ojalá podamos subir números suscriptores para poder estar llegando a más personas y bueno les mando un abrazo vienen cosas muy padres voy a hacer un tiktok de Emanuel Espinosa oficial y vamos a estar poniendo cosas ahí y luego en redes el que atiendo más va a ser Emanuel Emanuel y Linda oficial ese es el instagram Emanuel y Linda oficial así que desencargo mucho eso alguien acaba de preguntar sin spoilers sin tirar cosas de la película que es lo que más te impactó lo que más me impactó es el tamaño de industria que es la industria de la trata de menores es una industria ridículamente gigantesca que va a tener que va a seguir teniendo obstáculos para ser expuesto porque hay mucha gente involucrada no es de lo que habla la película pero es obviamente que si hay tantos millones de niños que están siendo o sea ahorita en estos tiempos hay más esclavitud que en los tiempos horribles de esclavitud que todo el mundo ha vivido o vivió ahora hay más que esos tiempos entonces cantemos al señor sí pero encima de cantar obedezcamos su voz hagamos una diferencia en nuestra ciudad oremos por nuestra ciudad votemos bien para que los gobernantes sean personas de carácter escojamos bien lo que usamos para entretenernos cada vez que usamos un canal de entretenimiento les estamos mandando nuestro dinero a ellos recuerdo que hace no mucho yo dije que me iba de Netflix wow recibí un montón de textos personales comentarios comentarios gente diciéndome que qué ridículo porque estaba haciendo eso hay cosas más importantes si Netflix también puede ser un vehículo para el evangelio y que no sé qué y a mí me impresionó que la gente se ofendió mucho porque yo me estaba yendo una decisión personal por ejemplo ahorita no estoy viendo el partido de México ¿por qué? porque es mi decisión personal no sigo el fútbol el equipo de béisbol que le vas de fútbol que le vas puede ser que a mí no me importa así como a ti no te importa el equipo que yo le voy en buena onda pues ¿no? entonces cuando yo saco eso de Netflix y hay tanta gente defendiendo yo me quedé wow qué increíble está esto he dicho otras cosas y nadie me escribe nadie me pregunta cuando voy a hacer un viaje misionero nadie me dice te voy a dar cinco dólares para apoyar y que lo lleves a algún pastor nadie me dice nada pero cuando dije eso de Netflix como el que la gente quiso ponerse de hey qué religioso Emanuel hey te estás pasando y eso es bueno porque si vas a seguir a Jesús no va a ser normal que le guste a la gente entonces espera cosas en contra cuando vayas a seguir de verdad a Jesús y yo creo que en este grupo de amigos de músicos de artistas de comunicadores yo creo que mira lo que dijo como policía te digo que esta película es muy real necesitamos prestar atención y ayudar para no alcance a ver entonces es importante que nos que vivamos con carácter y nos paremos en la verdad y la verdad es la palabra de Dios la verdad no son las opiniones de Emanuel la verdad no son las opiniones de tu pastor la verdad no es tu cantante favorito cristiano tu predicador favorito cristiano puede decir que ellos dicen cosas que animan puede decir que cosas que bendicen pero es muy importante que no sea esa nuestra nuestro alimento espiritual que rojo no sea que cualquier artista cristiano que te guste escuchar no sea que la predicación de tu pastor no sea que eso no sea que una predicación de YouTube no sea que no sea esas cositas lo que dan tu alimento espiritual siempre que sea la palabra siempre y si algo que escuchas de quien sea incluyendo mío que no está basado en la palabra deséchalo yo no tengo ninguna autoridad sobre ti tu pastor tampoco nadie debe tener autoridad sobre ti sino la palabra y claro si tu pastor si tu iglesia si un cantante cristiano se están basando en la palabra claro ahí congregate ahí sigue siendo parte de lo que Dios hace wow ya me puse a hablar de más pero en lo que estábamos hablando en casa entonces es la película Sound of Freedom búsquenla ver la película apoyar eso es un buen primer paso no lo es todo pero es un primer paso muy importante que es hablar de lo que está pasando pedir a los políticos de tu ciudad que hagan algo al respecto si no quieren hacer algo al respecto pégales donde más les duele que es el voto no vuelvas a votar por él es importante que escogemos bien a los líderes de nuestras escuelas los líderes de nuestras ciudades y bueno querida familia los voy a dejar les amo en el amor del señor a todos creo que vienen tiempos increíbles para nuestras ciudades y esta película Sound of Freedom se está censurando se está poniendo como ridícula Rolling Stone el Washington Post CNN otros noticieros se están poniendo esa película una exageración no estamos hablando de niños estamos hablando de vidas entonces te animo que tú seas parte de ese marketing que no tiene esta película la apoyes la veas no la veas pirata si es que por ahí sale pirata apóyala en todos lados igual iba a hablar unos 7 8 minutos y llevo 22 yo los bendiga a todos mis queridos músicos yo los voy a usar en Chile ganas con todos oren con sus hijos oren con su familia busquen a Dios juntos y les mando un abrazo a todos muchas bendiciones gracias por conectarse gracias gracias Gracias.